I want to talk about this girl, que la conocí, a mi me dicen Mr. J, el FX 0, sonido sin límite. La conocí, I mean this girl, que ya iba caminando cuando la vi, Ella se quedó mirando y la traí, como un imán nueve, como un imán naio, y todo se sintió muy raro, Fue esta primera vista compay, nos enamoramos, la conocí, I mean this girl, que ya iba caminando cuando la vi, Ella se quedó mirando y la traí, como un imán naio, como un imán jeep, y todo se sintió muy raro, Fue que a primera vista compay, nos enamoramos, la conocí. Quiero volver, quiero tenerte, te conocí, fue mi día de suerte, cuando te vi yo no supe que hacer, Pero a mi corazón lo pudiste convencer, eres el amor de mi vida, mi vida está perdida, Sin ti no hay salida, es que eres la elegida, mi belleza prometida, mi morena, mi taína, Yo te vi desde la esquina, me anima cuando caminas. Le doy la gracia a Dios por darme la oportunidad de conocerte, eso no fue casualidad, pero mucho menos suerte, Fue que Dios, dicen que ese día para ti y para mi, para que estemos juntos, y por siempre ser feliz. La conocí, I mean this girl, que ya iba caminando cuando la vi, I saw it, I saw it, I saw it, ella se quedó mirando y la traí, como un imán nueve, como un imán naio, Y todo se sintió muy raro, en la primera vista, compa, y nos enamoramos, la conocí. Fe, amor, paz, confianza, gracias a mi Dios, porque tú eres mi esperanza, Te espero con ansia, te llevo hasta Francia, eres mi fragancia, te soñé desde la infancia, Si tú supieras siempre, yo te esperaba, pero nunca pasaba, pero llegó el día, Yo te miraba, ah, y no sabía, ah, lo que quería, eras tú mi alegría. Le doy la gracia a Dios, por darme la oportunidad de conocerte, Eso no fue casualidad, pero mucho menos suerte, Fue que Dios, diseñó ese día para ti y para mi, Para que estemos juntos, y por siempre ser feliz. La conocí, I mean this girl, que ya iba caminando cuando la vi, I saw it, I saw it, I saw it, ella se quedó mirando, Y la traí, como mi man 9, como mi man 9, y todo se sintió muy daño, Fue esta primera vista, compa, y nos enamoramos, la conocí. LFXero, Mr. J, you know what it is, La gente dura de John Swat, yo, yo, yo soy mis DJ, sonidos y límites de mis stage.